El buchón gaditano. Modalidad, vuelo. En el año 1978, la Federación Española aprobó el estándar morfológico del buchón gaditano. En él, apenas se citaban las características en vuelo de dicho palomo. Esta raza que se remonta a principios del siglo XX, fue seleccionada rigurosamente por los aficionados de la época. Sus orígenes provienen de tres razas que se volaban en la provincia de Cádiz. Como eran, la rafenia, la marchenera, y una antigua buchona procedente del levante español. La cual volaba con la cola llana. Tras años de selección se consiguió una paloma muy voladora, temperamental y con un gran instinto de conservación. Ofreciendo a los aficionados un gran espectáculo en las sueltas y embreos. Son palomos muy atentos a cualquier movimiento, saliendo inmediatamente en su persecución. Con un muy buen radio de vuelo y techo. Durante el vuelo, el palomo llevará el buche lleno. Dejando ver la cabeza. Se considerará un defecto que vuele con el buche descolgado o demasiado alto. En su selección no se permite bajo ningún concepto que se pose en palomar ajeno. Fuera de esta circunstancia, el palomo demostrará nobleza total, con el solo objetivo y deseo de conquistar la pieza. Al llegar a su palomar acompañado de pieza, el ejemplar con casta entrará rápidamente en su casillero, con la intención de mostrárselo. Dando cajón y aconteciendo su finalidad que no es otra, que la de un palomo de trabajo, antes llamados ladrones. ¡Suscríbete al canal!